¿Qué ha pasado al equipo? ¿Falta de fondo físico? ¿Falta de fútbol? ¿Qué ha ocurrido? Creo que somos un equipo en formación, salieron muchos jugadores. Yo creo que vamos a estar mejor después de la tercera o cuarta jornada. Y la mejor noticia, otro gol a balón parado, ¿no? Sí, otro gol a balón parado, nuestro fuerte. Y una liga como esta puede definir muchos partidos a balón parado. Muchas gracias, Miranda. A ti.